Ante la posibilidad de un eventual semáforo rojo por la pandemia, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, consideró que esta crisis sanitaria afectará aún más la ya de por sí afectada economía del país. Sin embargo, el funcionario estatal comentó que aunque si bien es cierto que muchos sectores productivos han frenado considerablemente sus procesos, en el sector industrial hay avances significativos que han permitido impulsar la generación de empleos y la economía del Estado. Yo creo que gran parte de los estados del país van a estar en rojo y hemos visto ya muchos de los vecinos que están en rojo. Obviamente habla de que la gente que está saliendo, sobre toda la parte de comercio, servicios, restaurantes, hoteles, es la que hemos visto que siempre se verá más afectada. Sin embargo, la industria sigue trabajando, la industria se ha considerado en casi todas las áreas, sobre todo donde estamos en San Luis, minería, construcción y automotriz como esenciales y esa industria sigue, ha venido tomando todas las medidas. En este contexto, Puente Orozco comentó que ante la llegada de la pandemia, en la administración estatal, desde un principio se tomaron las medidas de contingencias necesarias para evitar en lo posible que en San Luis Potosí la economía tuviera un decremento importante. Asimismo, el titular de la SEDECO opinó que ante esta pandemia hay que saber adaptarse al tiempo de asegurar que por esta crisis sanitaria, las inversiones en el Estado no han disminuido. Hemos tenido reuniones virtuales, les comentaba el lunes, por ejemplo, tuvimos un grupo importante de 10 personas que vinieron de Estados Unidos, estuvieron en San Luis, estuvieron en Guanajuato, los estuvimos acompañando un día y medio aquí, los acompañamos hasta Guanajuato también que tenían allá una reunión y siguen ellos llegando, lo que hay que hacer es tomar, simplemente tomamos todas las medidas, así lo hicimos del protocolo con ellos desde antes de su llegada, desde que los recibimos en el aeropuerto y esa es parte del trabajo, tenemos que estarnos adaptando. Froilán Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.